La Constitución no puede ser reformada por cinco jueces de la Corte Constitucional. Ellos solamente tienen competencia para interpretarla, siempre y cuando que lo que interpreten se encuentre dentro de la parte orgánica. Con el matrimonio igualitario, los cinco jueces activistas con agenda propia reformaron la Constitución e incurrieron en fraude constitucional como sostiene en su voto salvado el presidente de la Corte Constitucional. No podían reformar el artículo 67, artículo claro que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Haber recurrido a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para incorporarla dentro del artículo 67 de la Constitución y cambiar su sentido fue una operación temeraria para justificar la reforma constitucional. La opinión consultiva de la Corte Interamericana no es vinculante, no es igual a una sentencia de la Corte Interamericana, tampoco es equivalente a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, la utilizaron para convertirla en instrumento internacional obligatorio que se incorpora dentro del bloque de constitucionalidad y mediante el famoso control de convencionalidad obligar a que los jueces locales apliquen la norma internacional, la opinión consultiva y no las normas locales. La Constitución no puede estar nunca por debajo de una opinión consultiva de la Corte Interamericana. Lo que hicieron los cinco jueces activistas no debe volverse a repetir y la Corte Constitucional debería corregir ese error si no lo hace el mismo pueblo, el único con capacidad para reformar la Constitución. Nunca más un fraude constitucional cometido por jueces activistas con agenda propia que desconocen el texto constitucional e interpretan de manera arbitraria la Constitución.